Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 3 de junio 2024. Primera lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 7. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que abunden entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta, el conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la piedad, a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 90 Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que Tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando Tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios y en ti confío. ¿A quién se acoge a mí, dice el Señor? Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios y en ti confío. Aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Evangelio Marcos 12, versículo 1 al 12 Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo, Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió, pensando, A mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Hoy estamos meditando sobre la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y nos dice así, su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad. Aquí nos dice, hermanos, de que la gracia de Dios, las bendiciones que nos llegan de Dios, son suficientes para llevar una vida en santidad, para vivir una vida en rectitud, alejada del pecado. Dice así, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción de las pasiones desordenadas que las pasiones desordenadas provocan en el mundo. Entonces nos dice, hermanos, que que es necesario escapar de las pasiones desordenadas del mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece pecado, nos ofrece dinero, nos ofrece vanidad, nos ofrece gloria, fama. El mundo nos ofrece muchas cosas. que es lo contrario de seguir a Cristo. Pero hoy nos dice la palabra de Dios que nos alejemos de todas esas cosas. Dice, por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta. Nos dice que no solamente tengamos fe, que no solamente digamos, soy católico o creo en Dios, sino que agreguemos, dice, buena conducta. Especialmente ¿dónde, hermanos? Buena conducta en el hogar y en el trabajo. Yo pienso que en el hogar y en el trabajo es donde más pasamos tiempo. en el hogar, pues ahí vivimos, ahí nos conocen tal y cual somos y en el trabajo también pasamos muchas horas en el trabajo. Entonces, esforcémonos por dar buen testimonio, tener una buena conducta, especialmente en el hogar, hermanos. A veces pensamos que en el hogar no importa. A veces pensamos que en el hogar podemos hacer y decir lo que queramos. Pero no, hermanos, Dios todo lo ve. Y si nos portamos mal en el hogar o en el trabajo, Dios lo está viendo. Si solamente nos portamos bien cuando vamos a la misa o en la iglesia o frente al Padre o frente a personas de la iglesia, eso está mal porque ahí estamos siendo una persona de doble vida, de doble cara. cuando nos vean nuestros hijos que actuamos diferente en la iglesia y actuamos diferente en el hogar, ahí ellos nos van a descubrir. Cuando nuestra esposa o nuestro esposo, el esposo de si son mujeres, ve que ustedes se portan de una manera diferente en la iglesia y otra manera diferente en la casa, pues allí un día, un día nos vamos, se va a descubrir todo. Por eso esforcémonos hermanos, esforcémonos por vivir una vida de santidad como dice hoy la palabra de Dios. Dice así, continuamos leyendo, a la buena conducta agreguen el conocimiento. Entonces empezamos con la fe. Dice, a la fe agreguen una buena conducta, a la buena conducta dice agreguen el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Pues el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios, ya sea a través de libros, a través de su palabra, a través de seguir conociendo. Esto nos motiva hermanos, así como ustedes que escuchan el evangelio, a seguirnos formando, seguir conociendo, seguir escudriñando las escrituras, seguir aprendiendo más cada día, no quedarnos siempre donde mismo. Dice, al conocimiento agreguen el dominio propio. Una vez que ya estamos haciendo estas cosas, la fe, la buena conducta, el conocimiento, dice, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es tener control, es tener control de nuestro cuerpo, tener control de nuestras pasiones, de las cosas que se nos presentan en la vida, las tentaciones. dice, al dominio propio agreguen la paciencia, la paciencia de perseverar, la paciencia de seguir en el camino del Señor, de ser constantes, de no desanimarnos, aunque pasen años, aunque algunos de ustedes ya tengan meses, tengan años siguiendo a Dios, y a veces puede uno caer en la rutina, puede uno caer y decir, no, pues ya tengo muchos años siguiendo a Dios y no avanzo o no mejoro, pues aquí nos dice, ten paciencia, agrega a todo esto, agrega la paciencia, la paciencia de esperar, la paciencia de seguir firme, de no desanimarte y decir, voy bien, voy bien, sigo adelante y tengo que perseverar en este camino de conversión, dice, a la paciencia agreguen la piedad, la piedad, el amor a Dios, el hacer la voluntad de Dios, dice, a la piedad agreguen el amor fraterno, que no nos olvidemos de los hermanos, no nos olvidemos de manifestar ese amor a los demás, de sonreír, de amar, perdonar, olvidar, ayudar, dice, y al amor fraterno, agreguen la caridad, agreguen el amor, son tantas cosas hermanos que nos ofrece esta lectura, tal vez a cada uno de nosotros se nos ha quedado algo diferente, algo que aplica a nuestras vidas, hoy pregúntale a Dios y dile Señor, hoy que me quieres decir, hoy que me quieres regalar, con que quieres que me quede hoy meditando, pensando, háblame Señor hoy a través de tu santa palabra, y aunque sea una, una palabra, pero que se me quede algo, que siga meditando yo en tu palabra de hoy, en el evangelio de hoy, en las lecturas de hoy, tal vez será la paciencia, tal vez será el dominio propio, tal vez será el conocimiento, tal vez será trabajar en la buena conducta, tal vez será tener más fe, tal vez será ser más piedosos, tal vez será mejorar en el amor al prójimo, o tal vez será la caridad. Hermanos, que el Señor Jesucristo nos siga ayudando para seguir perseverando y seguir teniendo paciencia en este camino de conversión hacia Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú eres nuestro eterno amor, que siempre está allí, Señor, para salvarnos, para ayudarnos, tú eres nuestro eterno amor, que siempre está allí para darnos tu mano. Hoy te pedimos que nos des fuerzas para continuar, danos fuerzas para seguir adelante, fortaleza. En ti confiamos, Cristo Jesús. tú nos has salvado, tú nos has encontrado, nos has dado vida nueva, nos has dado un nuevo camino, nos has ayudado, Señor. Te glorificamos, Cristo Jesús. Jesús, mi eterno amor, Jesús, mi convicción, Jesús, siento tu calor, y me inunda tu resplandor, Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor, Jesús, Jesús, por siempre mi salvador, Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor, Jesús, 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 hazme más como tú, Jesús, mi amado divino, ven y abrázame, con tu paz y regocijo, quiero ser más como tú, anhelo tocar tus manos, mis ojos te quieren ver, demostraste tu amor en la cruz y por siempre te agradeceré, Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor, Jesús, Jesús, por siempre mi salvador, Jesús, Jesús, hazme más como tú, te alabamos Cristo, te bendecimos, grande es tu amor y tu misericordia, gloria a ti mi Señor, gracias porque eres nuestro eterno amor, eres nuestro amor aquí en la tierra, y al llegar al cielo, lo serás también eternamente, por eso eres nuestro eterno amor que no se acaba, que siempre está firme, que siempre está allí para ayudarnos, eres nuestro eterno amor al cual adoraremos y glorifiquemos y glorificaremos allá en la eternidad, en el cielo, en tu reino Señor, te cantaremos, te cantaremos, te alabaremos y nos gozaremos en tu presencia, gracias Señor, porque eres eterno y nos has hecho eternos también, nos has dado un alma eterna, por eso te pedimos que eternamente te adoremos, te cantemos y te glorifiquemos en tu reino, amén.